Señora ministra, yo discrepo, discrepo porque entiendo que el desempleo juvenil ha provocado dos grandes efectos entre nuestra juventud. El primero, la frustración, jóvenes económicamente dependientes de sus familias y con muchísimas dificultades para emanciparse. Y el segundo, el exilio y la inmigración. La generación mejor formada, las mejores notas. Hombres y mujeres que desarrollarán las vacunas que eviten enfermedades. El talento, señora ministra, el talento expulsado por la ausencia de oportunidades en nuestro país. Pero también son protagonistas de este drama los jóvenes que no habían ido a la universidad, que ese talento también queremos que vuelva. Señora ministra, no voy a hablar de cifras. Y no voy a hablar de cifras. ¿Por qué? Porque hay abuelas que no conocen a sus nietos. Porque hay videollamadas que terminan con lágrimas. Porque en cada una de nuestras familias siempre falta alguien. Señora ministra, ahora faltan demasiado. Pero de lo que sí voy a hablar es de oportunidades, de las oportunidades que ustedes les niegan a muchos de los jóvenes en este país. Su reforma laboral, señora ministra. Trabajos de más de diez horas en condiciones precarias y cobrando menos de 600 euros al mes. Trabajadores pobres o desempleo. La única opción que le han dejado a los jóvenes es salir de nuevo, coger la maleta, igual que lo hicieron sus abuelos. Lo que pasa y la única diferencia es que ya no se venden las maletas de cartón. Señorías, después de esto, ¿se les podría complicar más la vida a los jóvenes emigrantes? Sí, sí se lo podían complicar. ¿Y cómo se lo han complicado? Retirándole y arrebatándole la tarjeta sanitaria, la cobertura sanitaria, cuando regresaban a España. Señora ministra, ¿en qué momento se les ocurrió a ustedes tal barbaridad y, aún peor, en qué momento lo llevaron a cabo? El mayor capital que tiene un país es su capital humano y este gobierno, señora ministra, lo está despilfarrando. España pierde población y España envejece. ¿Cómo piensan sacar adelante este país sin su capital humano? Necesitamos un plan de retorno, un plan de retorno con medidas concretas para que nuestros jóvenes regresen. Tenemos el deber de ofrecerle posibilidades de empleo digno y también tenemos el deber de reunir a las familias. Señora ministra, que todos aquellos que quieran regresar lo hagan con proyectos de futuro y que España vuelva a convertirse en un país próspero para nuestra juventud. Y termino, señora ministra, el espíritu aventurero de nuestros jóvenes no pasa por trabajar doce horas en una hamburguesería en Londres con un currículum completo de matrículas de honor en la maleta. Desde aquí, desde el Grupo Parlamentario Socialista, lo que le ofrecemos es colaboración, siempre y cuando se pongan a trabajar de una manera seria en este problema. La estamos esperando, señora ministra, pero sobre todo, quienes nos esperan son esos jóvenes que desde sus países de destino cada día se levantan, encienden el ordenador, esperando recibir buenas noticias desde España. Muchas gracias. 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 Gracias.